así es mis queridos amigos pues aquí checando una camioneta que se calienta voy a tratar de checar el el radiador por cual es el motivo por que se calienta y la otra checar la manguera si hay una fuga por acá por todas partes de esta estas mangueras que funcionan son las funciones que hace donde está el termostato checarle el termostato y en caso de que tenga este dañado pues tendré que cambiarla así es mis amigos esto es un pequeño trabajo que voy a hacer para ganarme unos centavitos pues también por el daño que sufrió pues quité las puertas porque al azote que se le dio pues las puertas cayó bajó y ya no cerraba bien topabas en las orillas y no se cerraba bien y lo que voy a hacer es cambiarle los pernos de las puertas y por este lado pues tengo mis chalancitos aquí trabajando quitándole los pernos y los anillos que llevan donde están las puertas los agujeros de las puertas también este lado pues quité las puertas mis amigos mira miren así mis amigos y también tendré que cambiar la bomba porque la cosa que fue dañado este carrito se dañó la bomba y se calienta el motor y también las puertas que cayeron bajó al golpe que sufrió toda esta parte pues miren mis amigos pues se sumió esta parte toda esta parte acá sufrió el accidente pegó piedra no sé qué pasó acá pero miren pero aquí ya no puedo hacer yo nada como mecánico solamente con un laminador lo puede componer y bueno mis amigos pues que Dios les bendiga que tengan un bonito día que Dios les bendiga